Y hoy vamos a tomarnos un café. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo con un café que no es un café, es una Coca-Cola acero, cherry, porque soy así de gorrina. Sí, todo el mundo que sabe que me gusta la Coca-Cola cherry dice que, ¿cómo puede ser? Pues si supierais que me gusta la de vainilla, no sé ya lo que ibas a pensar de mí. Pero es la única Coca-Cola que me gusta y hace poco comprobé que la cherry volvía más o menos a saber a lo que era la Coca-Cola, la cherry Coke cuando tenía azúcar, ¿no? Porque ahora ya la única Coca-Cola que queda con azúcar es la original, que a mí no me gusta nada. Y el resto son todas cero. O sea, sin cafeína cero, la light no, la light tampoco me ha gustado nunca y esa no es cero. Y prefiero la cero a la light, pero no me gusta así en general. Pero la cherry sí. Y cuando quitaron el azúcar de la Coca-Cola sacaron esto. Y la primera que me compré era un brebaje infernal. Pero el otro día ya comprobé que no estaba tan mala. Así que ahora ya la puedo usar para vivir. Bien, ¿y de qué quiero hablar hoy? El otro día en Twitter... Bueno, el otro día no. Hace ya unas cuantas semanas. En Twitter creo que fue Juanito Libritos. Está hablando sobre lo importante que es que todo el mundo pueda acceder a una educación pública de calidad. Y no recuerdo exactamente el caso que puso, porque ya os digo que fue hace bastante tiempo. Pero sí que le conté lo que pasaba en mi colegio cuando yo era pequeña. Y es que nos dividían por clases. O sea, la clase no representaba solo el espacio del aula, sino que también marcaba la clase social a la que pertenecías. Y las posibilidades que los tutores del curso veían en cada alumno. Era más que... Era clasismo. Era un total y completo clasismo. Entonces, bueno, nuestras clases tenían número. Y todos los años, pues no sé, estábamos en segundo piso. Pues éramos de la clase 9 a la clase no sé qué. Y mientras más cerca estuvieras del final del pasillo, o sea, el colegio tenía una escalera y tenía dos pasillos para cada lado, ¿vale? Pues cuanto más lejos estuvieras de la escalera, más posibilidades veían de que tú te fueses a convertir en una persona de provecho en la sociedad. Entonces, los tres últimos años, sexto, séptimo y octavo, porque yo hice GB, eran los que todo eso estaba mucho más marcado que en el resto de cursos. Y ahí, en el año en el que estuve, estábamos en el aula, del aula 25 a la 27, 27, no 28. Sí, había cuatro clases. Y entonces, en el último, en los tres últimos años, que son como la parte, eran como la parte más importante, era como el primero o el segundo de la ESO ahora o algo así. Porque luego, al instituto, entrábamos con 14. De hecho, ahí, en esos tres últimos años, era cuando empezaban a ponernos nota de verdad. Y no el clásico progresa adecuadamente. Bueno, igual ya en quinto ya lo hacían, pero no me acuerdo, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que, o a partir del tercero, puede que ya lo pusieran. Sé que en primero no. En segundo tampoco, estaba el progreso adecuadamente y necesita mejorar, pero a partir del tercero de GB no lo sé. No estoy segura. Creo, puede que fuese a partir del tercero, puede que fuese a partir del sexto. Pero sexto sí que era un punto de inflexión dentro de tu principio, de tu educación en el colegio. Era un cambio importante. Y en ese curso, en esos tres cursos, nos pusieron en el piso de arriba que las aulas iban de la 25 a la 28. La 28 era la más pegada a la escalera y la 25 era la más alejada de la escalera. Dentro del aula 25 estaban todos los hijos de gente con más dinero del pueblo. Sí, sí, era así. Entonces eran todos esos niños que probablemente acabarían haciendo una carrera y acabarían teniendo un trabajo de aquello que habían estudiado. Luego estaba el aula 26, que era de gente más humilde. Hijos de clase de trabajadora normal, de familias humildes. El 90% de la clase era carne de FP y de no ir nunca a la universidad. De no saber lo que era una universidad, de empezar a trabajar muy jóvenes, de dejarse los estudios. Y ese tipo de cosas. Y además de algún alumno problemático que venía de familias más desestructuradas. O gente que estaba repitiendo curso. Que bueno, meterte a niños de 11 años, meter a niños de 14. Pues la diferencia del choque era importante. Por eso muchas veces digo que me parece un error entrar al instituto a los 12 años. Porque meter a niños con 12 años con niños de 16 es un error claro. Y creo que lo estamos viendo en la sociedad en la que vivimos. Y bueno, pues eso. Algún alumno de 15, 16 teníamos porque venían repitiendo cursos y cursos y cursos. Luego estaba el aula 27, que era ya casi el aula de los desahuciados de la vida. Y la carne potencial de centros de delincuentes juveniles. Y gente que no iba a hacer nada con su vida así en general. Esa era el aula 27. Y el aula 28 era ya la de los que probablemente acabarían pidiendo en el metro, en centros de desintoxicación y ese tipo de cosas. Y es como muy duro reconocerlo, pero es que es así. Además tú con esa edad ya lo veías. Ya veías la distinción de clases y no estoy hablando de aula física que se hacían en el colegio. Y estoy segura, estoy segura de que no era el único colegio en el que pasaba esto. Estoy hablando de los años 90, de mediados de los 90. Y claro, yo muchas veces me he preguntado si la clase en la que te metían condicionaba al final lo que tú fueses hacer con tu vida en el futuro. De mi clase, yo estaba en el aula 26, la de la gente pobre y trabajadora. Pues de mi clase fuimos al instituto cuatro personas. Cuatro personas. Dos amigas mías, mi hermano y yo. El resto acabaron en FP, que a algunos les ha ido bien, a otros no tanto. O directamente se dejaron los estudios y muchas de las niñas, sobre todo de las niñas, pues empezaron a ser madres bastante jóvenes y ese tipo de cosas. El resto de aulas, o sea, de la 27 y la 28, pues ha habido gente, hay gente que ya ni siquiera está. Ya ni siquiera está porque han acabado tan mal que han acabado siendo delincuentes y han acabado siendo asesinados por ahí y ese tipo de cosas. Parece que mi colegio era el Bronx, pero no, era un colegio normal de mediados de los 90 en España. Y hacían esas distinciones. De hecho, ya mi colegio tenía como muy mala fama porque había uno que era concertado, que ahí iba la gente con dinero, básicamente. Y como en el nuestro, el nuestro era público y iba a familias obreras pobres, pues era como el colegio de peor fama del pueblo. Porque se asumía que todo el mundo que salía de ese colegio no iba a tener una carrera y no iba a tener una vida, la vida que se suponía entonces que debíamos tener todos. Porque era cuando, ya a principios de 2000, que fue cuando yo entré en la universidad, era cuando las familias normales trabajadoras podían enviar a sus hijos a la universidad. O empezar a enviarlos de manera más masiva. No como pasó, por ejemplo, pues con la generación de mis padres que no podían estudiar porque no se lo podían permitir, no podían pagarlo. En cambio, mi generación, pues gracias a becas, gracias a que las cosas, los precios bajaron y o que aumentó un poco nuestro poder adquisitivo, pues sí que pudimos ir a la universidad. Pero en la universidad entonces era como algo muy de, wow, alguien, tú vas a ir a la universidad, tú no. Como que te dividía en unas clases sociales súper claras y era muy difícil salir de esa clase social a la que se suponía que pertenecías. El aula 25 era un aula de universitarios, ya con 13 años. En cambio, el aula 26 era un aula de gente que iba a estudiar peluquería FP o electrónica o mecánica, que era lo que se llevaba. Electrónica no, electricidad, bueno, lo que sea. Nosotros éramos carne de FP y los otros eran carne de universidad y de título universitario y de labrarse una buena vida. Y siempre me he preguntado cuánta gente de mi clase, porque ya os digo que solo cuatro fuimos al instituto, cuánta gente de mi clase se dejó condicionar por eso que estaba siempre sobre nuestras cabezas en el colegio de que nosotros no pertenecíamos a esa clase universitaria y a esos alumnos que sí que iban a conseguir todo lo que quisieran porque tenían esas posibilidades de hacerlo. ¿Cuántos se dejarían convencer por eso? Yo creo que la mayoría de la gente que iba a mi clase, por mucho que fuésemos de clase humilde y trabajadora, estábamos capacitados tanto para ir al instituto como para ir a la universidad, como para hacer lo que hubiéramos querido. Pero creo que aquella división de clases tan brutal condicionó la vida de muchos niños y no os digo ya los de las clases 27 y 28. A esos los conocíamos poco porque es cierto que muchos niños venían de familias muy desestructuradas, venían de barrios muy marginales y ya entonces te pegaban en el recreo para quitarte el bocadillo y cosas así. Y tampoco había, no había un interés de reinsertarlos en la sociedad, parecía que el único interés por, porque, bueno y esto lo estoy diciendo yo desde mi percepción de niña de 12 años, la percepción que yo tenía en aquel momento. Pero sí que me parecía que el aula 25 estaba como muy mimada y muy, todo el mundo quería el aula 25 y todos los del aula 25 iban a progresar en la vida. Y en cambio el resto, pues especialmente la 27 y la 28, era como estos, ¿para qué nos vamos a molestar si es que no sirven para nada? Las notas de esas aulas eran desastrosas. En mi aula, bueno, pues no nos tenían tan mimados como al aula 25, de hecho creo que mi tutora era muy buena y sí que creía en las posibilidades de los niños de aquella clase. Pero aún así esa percepción de estratos sociales que teníamos fuera de la clase creo que afectó al futuro de muchos de esos niños. Que tampoco digo que ir a la universidad y hacer una carrera y no sé qué sea como lo que debes hacer en la vida, ¿no? Cada uno sabe pues lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer y si algo le va a servir o no le va a servir. Tengo amigos que han estudiado una carrera y que no les está sirviendo de nada porque no les gusta o porque no han encontrado realmente lo que quieren hacer. Pero aún así pues también me parece cruel el privar ya desde la infancia a esos niños de esas posibilidades. Y sobre todo cómo lo teníamos tan asumido, ¿no? Bueno, yo no voy a poder hacer lo que quiera porque no pertenezco. Los de esa clase 25, o por lo menos todos los niños que yo recuerdo que iban a la clase 25, tenían muy claro desde ese momento, ya desde la infancia, que ellos iban a hacer una carrera, que iban a hacer no sé qué, que iban a tener no sé cuántos, incluso tenían clara la carrera que iban a hacer. Yo no he tenido clara la carrera que quería hacer hasta los 25 y he estado dando tumbos unos sitios a otros. Pero sí recuerdo especialmente a dos niños que decían que iban a hacer una cosa y al final la hicieron y de hecho arrastraron al tercer niño porque eran como el trío de la muerte y lo arrastraron a estudiar lo mismo que ellos, o no sé, ojalá también lo quería o de tanto oírlos, pues lo quiso ya. Cuando él acabó también quiso hacer eso. A la mayoría de los niños del aula 25 no los encontramos en el instituto, pero al resto, al resto de mis compañeros del aula 26 se perdió ya la pista y no fueron al instituto, solo había un instituto en el pueblo, no es que pudieras decir, no, es que los voy a ver, y en el pueblo de al lado no había instituto. Entonces no era que nos hubiéramos separado de institutos sino que no habían ido y de hecho con los que manteníamos contacto sabíamos que no habían ido. Y la forma en la que el estar en ese aula, en el que como que te orientaban a que tuvieras que hacer FP y no, la peluquería es una buena opción de futuro, no, la electricidad, la mecánica, pues como todo eso condicionó todo el futuro de esos niños que no lo sé, a lo mejor hubieran querido ser físicos nucleares. Pero ya no es solo esos niños, sino que tu procedencia, sí que es cierto, marca todo lo que vas a hacer en la vida. Una cosa es que ya te condicionen desde el instituto, desde el colegio, y te digan, no, tú no vales para nada más. Pero sí es verdad que muchas veces, yo por ejemplo durante la carrera muchas veces me he sentido como pez fuera del agua totalmente porque yo estaba allí con becas, con ese tipo de cosas, o trabajando y estudiando a la vez cuando tenía compañeros que no hacían nada más que estudiar. Y sí, tienes que esforzarte mucho, sí, pero es que no tienes otra cosa que hacer. O sea, y a mí me hubiera encantado eso de no tener otra cosa que hacer mientras estaba estudiando y no tener que estar trabajando para pagarme los estudios, porque bueno, al principio también sabéis que os lo he contado muchas veces, que yo elegí mal, yo elegí la carrera con futuro, que era informática. Estuve tres años allí pegándome cabezazos contra las paredes porque aquello no me gustaba y no servía para nada. Y a partir de ya decidir lo que yo quería hacer, también decidí que no me lo iban a pagar mis padres porque si yo había sido lo suficientemente responsable o irresponsable, no sé cómo decirlo, no sé exactamente ahí la responsabilidad de haber dejado una carrera a medias porque no era lo que yo quería hacer. Y de haber perdido con eso la posibilidad de tener la beca en el primer año de Bellas Artes, pues también sabía que me lo iba a tener que pagar todo yo y que además no es una carrera barata. Y bueno, realmente Bellas Artes tampoco es el mejor ejemplo porque ahí a veces tenemos la sensación de que la gente piensa que a Bellas Artes va a parar toda la escoria de la sociedad. Sí, sí, de hecho la gente piensa que todas las asignaturas de Bellas Artes se las aprueban por la cara y por ir allí y a fumar porros. Y esa es la percepción que se tienen de los que estudiamos Bellas Artes. Entonces es casi, casi, casi Bellas Artes es un aula 28, es algo así. Pero sí que en informática sí que muchas veces me sentía como pez fuera del agua y a lo mejor fue también eso lo que hizo que yo en aquella carrera no me sintiera para nada a gusto porque bueno, la mitad de los alumnos, aparte que éramos 300 en una clase, la mitad eran hijos de empresarios, hijos de rectores de la propia universidad y era como, uff, ¿qué hago yo aquí? ¿qué pinto yo aquí entre todos estos? Si además tampoco me interesa lo que estoy haciendo. En el fondo también me pregunto si no sigue siendo esa división por clases que hacían en el colegio lo que también condicionó esa manera de pensar y ese ¿qué estoy yo haciendo aquí si yo aquí no pinto nada? Sí que ha habido, por ejemplo, cosas como hacer un Erasmus o algo así que yo no me lo podía permitir. Era, no podía, simplemente porque sí, te daban una beca, pero todo lo que reluce no es oro. Aparte de esa beca que ellos te daban, tenías que hacer un gasto brutal y luego además tenías que hacer como el gasto antes y la beca te la daban después. Era algo que no, que no, que era imposible. De hecho, hablando con una persona una vez, pues como, no, es que a mí me hubiera gustado ir de Erasmus a Londres, le dije yo. No te lo hubieras podido permitir. No, es como, perdona. No sé, es como que las clases privilegiadas piensan que el resto no hacemos cosas porque no queremos. Menosprecian mucho el esfuerzo de los que no hemos tenido tantos privilegios en la vida. Aquel no te lo hubieras pedido permitir fue como un, ¿pero tú de qué vas? ¿Quieres decir que tú has hecho ese Erasmus en Londres porque te lo has podido permitir y ya está, no? Entonces quizá tu mérito no es para tanto. Fue un poquito molesto aquello de no te lo hubieras podido permitir. Y sí, es cierto, no me lo podía permitir y no me lo pude permitir y no lo hice. No se dan cuenta cuando te dicen ese tipo de cosas de que ellos han sido súper afortunados de haberse podido permitir hacer algo así y de que ya desde el colegio, ya desde los 12 años, no les dijeran tú no te puedes permitir hacer estas cosas en la vida. La universidad no es para ti y nunca vas a conseguir lo que quieres hacer. Y ufa, aquello en el colegio yo creo que sí, que nos marcó profundamente la vida y ahora hace poco vi parásitos y vi esa diferencia enorme entre las clases sociales y el tema del olor, ¿no? El tema del olor que cada vez que sale te va poniendo de más mala leche, pero yo creo que para que el tema del olor te ponga de mala leche no tienes que estar en la clase 25. Porque si estás en la clase 25 probablemente tú también estés pensando cómo huele la clase 26, la 27 y la 28 y cómo no huelen tus semejantes dentro de la clase 25. También recuerdo una conversación en Londres de, bueno, yo cogí un autobús que era, no me acuerdo qué línea era, la 205 me parece que era. Y en el trabajo alguien me dijo, ay no, yo no cojo esa línea porque vivía también por allí, vivía más lejos, pero vivía por la misma zona que vivía yo y cogía la misma, y tenía que coger la misma línea para ir a trabajar. Y me dijo, no, no, yo es que esa línea no la cojo porque esa línea huele a negro. Y dije, ¿qué huele a qué? ¿A qué huele a qué? ¿Me estás queriendo decir que esa línea huele a inmigrante pobre como si tú fueras un inmigrante rico que vives hacinado en un piso con seis personas? Entonces, bueno, pues probablemente el aula 26, 27 y 28 pues también olíamos, olíamos a negro o algo así, olíamos a pobre. Y ya desde las altas esferas del colegio decidían dividir esas clases en algo más que aulas. Así que pues nada, no sé, decidme ahí abajo qué pensáis de todo esto, si a vosotros también os dividían por clases en el colegio y sigo sin referirme a aulas, sino a esa clase social o no. O las cosas han cambiado porque de verdad espero que lo hayan hecho. Y estoy segura de que en los 90 mi colegio no era el único que dividía a la gente por clases sociales, estoy segurísima. Y que intentaba orientarlos a un futuro, al futuro que ellos pensaban que merecían. Pero bueno, colegio público recién salidos de la dictadura y en el que todavía había crucifijos en las paredes y ese tipo de cosas. Pues quizá no es el mejor ejemplo de colegio público porque era un colegio público casi casi de la transición. Bueno, nada, eso, contadme vuestras historias ahí abajo y espero que os haya gustado mi café, que más que un café parece un story time. Pero bueno, tampoco es un café, es una coca cola cherry, cero, una porquería, ya lo sabéis. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo. Porque la verdad que me interesa mucho saber si esto pasaba en más sitios o solo me pasaba, solo pasaba aquí. Aquí seguro que pasaba en más sitios. Pero sí que sobre todo me interesa saber si sigue pasando en más épocas. Si sigue estando esa clase de potenciales delincuentes juveniles, esa clase de potenciales universitarios, esa clase de gente pobre que va a ser ama de casa. Yo creo que el 90% de mis compañeras se dedicaron a ser amas de casa porque se convencieron de que no podían ser otra cosa. Y espero que nunca se haga una reunión de esas de 20 años después del colegio porque creo que puede ser muy deprimente. ¿En qué te has convertido? Pues mira, tengo un canal de YouTube y doy clases, pero no divido a la gente por clases. Importante eso, importante. Y eso, que si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo. Y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas de tenerlo. Ya me toca y los del aula 26 también tenemos derecho a conseguir el botón de plata. También lo tenemos. Podría extrapolar esto de las aulas a YouTube, pero no voy a hacerlo hoy porque me quedan un minuto para despedirme. Si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que está también por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeos y no os avisa. Me podéis seguir en Twitter porque en Twitter aviso yo y yo soy más de fiar que la campana de YouTube. Y lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales o por aquí por pantalla. Decidme si os interesa que haga un clases sociales en YouTube porque de verdad que ha sido una idea que me voy a apuntar ahora mismo porque creo que puede dar mucho juego. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!